La ciudad heroica conmemora su 85 aniversario de reincorporación al suelo patrio con procesión de la bandera y desfile cívico-militar. Pagarán comisiones a policías asignados a resguardar penal de Chayapalca. Consternada madre de familia busca apoyo para encontrar a su hija desaparecida desde noviembre de 2013. El municipio provincial reconoce a Carlos Villagrán, Kiko, en su visita a Tacna. Picante a la Tacneña y el adobo tacneño se preparan para el Mixtura 2014. Tres obras gestionadas ante el gobierno central se ejecutan en alto de la alianza. Universidad a las peruanas convoca examen de admisión 2014. Instrucciones son hasta este 30 de agosto.